¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Higgins Bien, intenté Hacer la misión Lamentablemente Tengo como problemas con el grabador No pude Documentar el video Ya que cuando se me apaga el teléfono La grabación se corrompe Y no la puedo Pero básicamente se ha hecho un poco Lo que es con la misión del Crimson Hawk En realidad El Hawk no es un robot O sea, se puede Como se ve, se avanzó Tenemos 666 mil De 2 millones Relativamente poco Para el daño que hace El Hawk Ahora vamos a ver Vamos a intentarlo con la Natasha y el Hawk Ya la pusimos en el hangar Y Vamos a abrir este Cofres Ya que me dijeron que sí Que habrá los cofres Porque Ya están saliendo Lo que se llama Me está mostrando que están sacando Al En el Que están sacando a este piloto Que está saliendo el piloto El soy Este de aquí Que es para el Fernir Es brecha de Baitogor Que es un excelente piloto Ya que permite O tiene una habilidad única Que El Fernir puede Traspasar los escudos De energía Es una brutalidad Y yo necesito ya el piloto De mi De mi Fernir Porque tenerlo sin De mi Fafnir Porque tenerlo sin Su pilota Lo hace un poco débil Ya que no puedo yo Este Curarlo Necesito la primera Necesito ya que tenga su curación Estamos a 5 horas De subir Nuestra Scorch Y nos vamos a las batallas En todos contra todos A ver A ver a la Goldis A ver a la Goldis En acción Señores Vamos a ponernos un Un Booster Únicamente de daño Para poder Aprovechar El 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 encuentro Para poder Aprovechar El Encuentro Señores Y salimos Con Goldis Salimos Con la Goldis Le vamos a echar Este El Fly Que es de daño Le da un porcentaje De daño Y vamos a ver Cómo nos va Obviamente Van Dios mío Un robot No quiero el Yo no quiero que sea ese Qué alto Que Que vuela ese Ese pájaro No sé cómo hizo Para volar tan alto Y ahí viene No puede ser Viene un pájaro Volador Qué lanta Que es la Goldis Goldis No mata a nadie Maldita sea Uy Alguien está tocando La puerta Muy bien Ya mató al Mató a su primer robot Por ahí Están haciendo Al que lo hemos matado Pero obviamente Por Dios Cómo ver Todos 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 matan Menos Yo Uy Dios mío Es un Es un robot Que mata de lejos Miren el daño Que me hizo Miren el daño Que me hizo Espero que no se Me teletransporte No sé qué robot Qué tipo de robot es No sé qué tipo de robot es Pero me está disparando De lejos Y eso no quiero Oh por Dios Es un Farnir Y me está disparando Maldita sea Odio que me suceda eso Vamos a sacar al escorpión Vamos a eliminar A estas ratillas El que está más El que está más difícil De matar Es ese No nos interesa Ganar Pero sí En tercer lugar Para no estar bajando Mucho de liga Ya que Por estar ayudando A nuestros amigos Que los hacemos Con mucho cariño Con mucho respeto A los pilotos Pero nos han Nos ha estado Yendo muy mal Hemos estado perdiendo Todas las batallas En su En su May May Uy Dios mío Se va Se va Se va Muy bien Se fue Ahora está el Oroche Aquí Hecho el Bravo Me va a acabar El Oroche Este Muy bien Ahora viene Este Este pelacho Tengo el AK Ahí Que no me permite Girar Muy bien Pude con él Después de todo Ese revoltijo De cosas Que sucedieron Ahí Que no entendí Aquí se me vuelve A quedar La Valoroche Otra vez Y vuelve A tener El mismo Lag de mierda Un Revenge 5 kills De aquí viene El Oroche Que terrible Este lag De mierda No me dejan Miren como se queda Hasta ese Oh por Dios Lo hubiera matado Lo hubiera conseguido matar Vamos con El Ay Dios mío Se quema el robot Pero bueno Vamos a ver Si es que nos deshacemos De Uy Dios mío Tenemos que Tenemos que correr De ese Tenemos que correr De ese De ese enemigo Y vamos a ver Si lo podemos lograr Agarrar a este De aquí Para seguir subiendo Muertes Kills Muy bien Primera kill Como 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 hierra No me da una sola No me da una sola Yo estoy que lo Lo acabo ahí Lo cocino Y murió Murió Como se sube la vida El animal Este Vamos a bajarnos Un ratito Aquí Porque va a venir Este amigo Aquí A tratar De Matarnos Bueno ya nos mató Ya nos mató Ya nos mató Pero por ahí Le están dando Sopita Sopita de fideio Nosotros también podemos Podemos Dime que podemos Casi podemos Vamos con Ay no 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 Podemos sacar a la gordis Vamos a sacar a la gordis Vamos a sacar a la gordis Claro que no es algo Que Muy bien Con esa gordis Con esas nalgas Como va Diablos No puede ser Aquí ya morí Mis armas De dos De doscientos metros No podrán hacer nada Con esta Ay Dios mío Y Con esa ráfaga Que tengo Muy bien La pudo matar Mi goldis Mi goldis La mató Que lindo Eso es Eso es mi gordis Muy bien Esa Natashita Esa es mi goldis Esa es Ya nos vamos a enfrentar Al titán Vamos a subirnos Un poquito a la vida Para agarrar A ese titán Y viene por acá El otro Dios mío Tenemos que tener en cuenta De que Si es que el titán No está No está Hasta escondido No podemos No podemos Mejor vamos por el otro Titán Veamos la goldis Uy No 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 Que no nos vea Que no nos vea La gold No nos vea Goldis Ya nos dio guamazo Uy Dios mío Como Como saca ese No Vamos otra Vamos con el escorpión Para deshacernos De ese De esos bichos Y de ahí sacamos A la goldis Sacamos a nuestra gordis Nos gustó nuestra gordis Con Es muy difícil De pelear Con estos Muchachos Eh Porque la gordis Es muy lenta Muy lenta la goldis Mucho colesterol Mucho colesterol Ojalá que no salga volando Está loca Ya salió volando Salió volando Pero Que no te vayas lejos No No te vayas lejos Nada más Te digo Uy hasta ahí Te quedaste A su casa señora Y ahí vamos a ver Si nos vamos por otro Ahí está Ah listo Que me vas a hacer a mí Pedazo de cac Pedazo de cac Ahí nos vamos acercando A ver si es que vienes Te voy a dar Sopita de mandido Acá Bueno ahí me voy Ya bajarás Mire por el otro Mire por el otro Es que este es el de peligro El pájaro Gogó El pájaro Rococó Tenemos que Matarlo Porque si no mata A los otros Y nos quita Nuestra Nuestra comidilla Muy bien Marchaste Es que Es que quiero ir a Volver a matarlo Porque es Le tengo como coraje A ese A ese compadre Porque le mató A mi gordis Y con mi gordis No te metas Ya vendrás Ya te tengo Ya vendrás El escorpión El tecno cumbias Irá por ti Muy bien Chao Muerta ¿Y qué hace ese? No sé ¿Qué es lo que hace ese Desde ya? No sé Ahí anda Que me baila Iré Por ella Iré por ella Iré por él O iré por ella No sé Cómo ya Ahí voy Cerca Cerca Más cerca Más cerca Ya casi estoy A tus espaldas Date la vuelta Se ha sido Un amigo De la vieja guardia Un tanque El rey No El De los caballeros Camelots El tanque Bueno y aquí Ya terminé Ya no Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Yo no sé Por qué sigues vivo Tanto tiempo No llego Llego No llego Llego No llego 41 segundos 40 39 36 35 33 Y se escapó Se escapó Se me salvó Se me salvó ¿Qué esperaba hacer con esas? Matarme Se me salvó Ahora vamos a ver Creo que vamos a abrir Las Las fichas Porque me recomendaron Que las abran Porque está saliendo ese piloto Y no quiero dejar De pasar esa oportunidad No importa si me dan más cosas No importa Igual siempre te dan algo Creo Pero para mí Es demasiado importante Vamos a ver si aceleramos Porque queremos acelerar Qué lindo Si podemos acelerar Porque necesitamos acelerar La gel Para ponerla En nuestro Fernir Que la gel Es un arma potente Vamos a ver Si la podemos lograr subir Por lo menos Al nivel 5 A ver cuánto saca Uy Se me va Se me va Se me va el video Tengo que conectar Porque si no Se me borra el video Esperemos que no ¿Cuánto tengo de batería? Uy por Dios Bueno Yo voy a abrir Voy a abrir rápidamente La caja Aquí voy a cerrar Esperemos que no Voy a cerrar aquí el video Y luego hago un video cortito Abriendo las cajas ¿Ya? Porque no quiero borrar Este Esto Porque no quiero quedar Hasta el próximo video ¿Verdad? 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 Gracias.